¡Soy la mano! ¡Soy la mano! ¡Soy la mano! ¡Claro! Ya llega la Navidad, el Mariano Nuevo. ¿Quién quiere el regalito? ¡Ahí está! Tengo que tener el regalo de este paquete que te lleva a... ¡Ay, claro! ¡Gracias! 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 Que no fue aquel amor No me querías Cingoscen el día Que sufriría Que el dolor Lo que sentí Que se quería Que por le caretas Y me decías que te bendiga Y me tengo la calidad Y me decías que te bendiga Quiero ver la falma salida Quiero estar en tu sabidado En tu lugar entero Y si me ha fallado Te he buscado En tu lugar entero Y ya es tarde a mis ilusiones Yo ya puedo Tú me dejaste y sé que no es el amor que siento Tú me dejaste y sé que no es el amor que siento Pero si no te acuerdas Sabes que yo te amo Nunca te he olvidado Vivo tu pasado Y a pesar de los años Sufísimos esperando Vuelvo a estar a mi lado Y así poder a parrón Pero si no me acuerdas Sabes que yo te amo Nunca te he olvidado Vivo tu pasado Y a pesar de los años Yo aquí sigo en el esperado Vuelvo a estar a mi lado Y así poder a parrón Así poder a parrón Y así poder a parrón Y así poder a parrón Y así poder a parrón No te acuerdas ¡Gracias! 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 Estoy convencido que todos los que están presentes no vinieron a escuchar temas viejos. ¡Gracias! Estoy convencido y quiero que levanten la mano los que quieran los temas nuevos así, aprenden los temas... ¡Gracias! 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 ¡Viejos! ¡Sácala afuera! ¡Hazle de dejarla y ya sacala adentro! ¡Hermosa! ¡Señores! ¡Tema nuevo! ¡Esto suena así! ¡Las palmas arriba! ¡Para vos! ¡Súmen! ¡Súmen! ¡Tenme conmigo! ¡Las pie! ¡Susmen! ¡Tenme conmigo! ¡Será, R suffered! Me responde, ¿qué quieres más? Todo tu cuerpo está llamándome de hacer Yo me resisto, pero ya no puedo más Yo te tengo entre mis manos y quiero más De repente tu sonrisa viene a mí como caricia Y quiero más Y solo, si nada más, así Quiero beber de tu piel, quiero el sabor de tu piel Si nada más, así Quiero beber de tu piel, quiero el sabor de tu piel Y mi amor Y la paz no da De repente te encontré Migo tus ojos me responden, ¿qué quieres más? Todo tu cuerpo está llamándome de hacer Yo me resisto, pero ya no puedo más Imagino que te abrazo, te tengo entre mis manos y quiero más Oh no, oh no, oh no Quiero beber de tu piel, quiero el sabor de tu piel Si nada más, así Quiero beber de tu piel, quiero el sabor de tu piel Y la paz 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 Quiero el sabor de tu piel, quiero el sabor de tu piel Si la norma así No quiero beberte comer No quiero el sabor de tu piel Si la norma así No quiero beberte comer No quiero el sabor de tu piel No quiero el amor de tu piel No quiero el sabor de tu piel Ferra, si esta femme No quiero el sabor de tu piel No, no quiero el sabor de tu piel ¿Quién importa que a él, si no puedo resistir a amarte así? ¿Quién importa que opiné, que no soy el que conviene para ti? ¿Quién importa que opiné, que no soy el que conviene para ti...? ¿Quién importa que opiné, que no soy el que ni yo, sebeno menos que opiné... ¡Gracias por ver el video! 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 Y no la guerra En todas embarazadas No O sea, capaz que sí, quizás sí, quizás no Todo mío, no Pará, pará Ya tengo uno ahí que me dijo Es tu hijo, es tu hijo Y ya me está gritando Obvio, obvio, dice ¿Qué, mi amor? Ah, nos regaló con un profiláctico, dice ella Está que ser lindo Sí, no, vamos a hacer Lo posible para que La familia aumente Por eso todos los temas dicen Hacerte el amor, hacerte el amor Pero, este aquí, que hay temas donde Habla también de la crisis en pareja Que nadie sufrió una crisis en pareja Nadie está pasando Por un estado de que De que O vamos a ver el Dani O nos separamos, ¿no? A nadie le pasa eso A aquel se trajo una cerveza Para ponerse en pedo y dijo Me pongo en pedo así y no sufro, ¿eh? Bien, con vida Y con vida Sí ¿Ves? Ahí está ella En el cumpleaños del hijo Lo dejó con el padre Ahora cuando llegás Están todas preparadas las valijas Así Sí, no importa Ella ya está Venís a vivir conmigo No le pasa nada Yo me hago cargo ¿Quién más quiere irse a vivir conmigo? Hasta ocho hijos me bancó, ¿eh? Sí Por ende, como todas las parejas sufren por crisis Levanten la mano la que no ha sufrido una crisis ¿Te das cuenta? Y dice Levantó una nena de ocho años ¿Qué va a decir? Claro si no tuve novio nunca A ver, levanten la mano los que han sufrido crisis en su pareja Como el culo la pasan, ¿eh? Es verdad La pasan Entonces En ese momento donde están sufriendo mal Ella le dice a él Buen cosita Yo te avisé que esto iba a pasar, ¿te acordás? ¿Te acordás? Y él le dice a ella Yo te avisé Pero ya que es una guerra de quién avisó a quién Y en ese momento están los dos Frente a un juez firmando el divorcio No, no pasa nada O sí Señores, por eso hice este tema Que trata de... Yo te avisé Las palmas ¡Eh! ¡Oh! ¡Soy! ¡Eh! Viste que yo te avisé, viste que no me escuchabas Viste que como la flor se ha chido el amor que cuando te duraba Viste que yo te avisé, que ya poco me cansabas Y ahora que me estás perdiendo te estás dando cuenta que me amabas Y ahora ya no queda nada, que usan solo las palabras Y ahora que este amor ya me cansó Ahora otra mujer me ama, ahora que ya está en mi cama Y ahora que ya tengo otro amor Lloras Una palma arriba Viste que como la flor se ha chido el amor que cuando te duraba Viste que yo te avisé, viste que no me escuchabas Viste que como la flor se ha chido el amor que cuando te duraba Viste que yo te avisé, que ya poco me cansabas Y ahora que me estás perdiendo te estás dando cuenta que me amabas Y ahora ya no queda nada, que usan solo las palabras Ahora que este amor ya me cansabas Ahora que este amor ya me cansó Ahora otra mujer me ama, ahora que ya está en mi cama Y ahora que ya tengo otro amor Lloras Las palabras Y vas a llorar Porque no me merecerá No, no, no No, no, no Diste que no me escucharas, viste que como una flor se marchitó el amor que tanto te jodaba Diste que yo te avisé, que de a poco me cansabas Y ahora que me estás perdiendo, te estás a mi cuenta, que ya vas Y ahora ya no queda nada, que te sozoran las palabras Y ahora ya no queda nada, ahora que este amor me cansó Y ahora ya no queda nada, ahora que me estás perdiendo, ahora que ya tengo otro amor ¿Cómo? ¡Zoran! 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 ¡Arriba! Pero no es de mi amor, no es de mi amor, se lo sea, que es mi vida Y si es de cada parte es una distancia, que es, que ahora nada queda para ti Puedes ser feliz cuando tu viento quiera, yo sé que en ti ya no es sinceridad Puedes ser feliz cuando tu viento quiera, yo sé que en ti ya no es sinceridad Puedes ser feliz cuando tu viento quiera, yo sé que en ti ya no es sinceridad Puedes ser feliz cuando tu viento quiera, yo sé que en ti ya no es sinceridad Puedes ser feliz cuando tu viento quiera, yo sé que en ti ya no es sinceridad Puedes ser feliz cuando tu viento quiera, yo sé que en ti ya no es sinceridad Puedes ser feliz cuando tu viento quiera, yo sé que en ti ya no es sinceridad Puedes ser feliz cuando tu viento quiera, yo sé que en ti ya no es sinceridad Puedes ser feliz cuando tu viento quiera, yo sé que en ti ya no es sinceridad Regresar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 en el amor merci ¡Gracias! 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 Yo la otra vez estábamos acá sonando por la zona, en lugares acá donde tocamos, y dije que en esta presentación, en el teatro, íbamos a hacer un 3 tips, así una cosa... No mío, ¿eh? De él... Pero en esa época estaba más flaco y en esta época no podemos hacer eso, daría asco. Sería como un vómito, una cosa asquerosa. Y antes también... ¿Quién dijo pobrecita, pobrecita? Vos callate, porque él debe ser mi juen, mi juen, mi juen, mi juen. Porque este después no se hace cargo, este le dijo... ¡Pu! ¡Vamos a la Argentina! Como recorremos todo el país, nosotros... ¡Eh! ¡Que no me importa! Dijo Miguel conmigo. Como recorremos todo el país, queremos el fuerte aplauso de esta gente maravillosa que acompaña. a la Argentina, durante tantos años... ¿Quién es el más chiquito de los dos? De los dos tecladistas. ¿El más chiquito? ¿Cuántos años tenés vos? 21 años, ¿eh? Una criatura. Yo hace 25 que canto ni en el pensamiento del padre estaba. Nada. O sea... Ni en los... ¿Cómo? ¿Cómo ni en los huevos de tu papá? No, no. Antes... ¿Cuántos tienen casados tu papá y tu mamá? 25. O tu papá no es tu papá. O sea, no sé. O sea, no sé. Sos a Gustavo, boludo, ¿eh? Te lo queríamos decir en público. Sos a Gustavo. ¿Quién es? ¿Quién es? La panza a escuchar. Lo vamos a torturar a él con mi música en el buen chiquito. Sí, eh... Así que el más joven es él, y el más viejo... es este. Fuerte el aplauso para el más viejo de todos. Y no se parecen en nada igual, ¿eh? Y menos más, creo. Usted es la pancha larga. Señores, nos vamos a ir... No, no, no. ¿Quieren algo nuevo, algo viejo, algo de eso? ¡Viejo, viejo! La gente de mi época... Ya los pendejo, boludo. Ya los pendejo, boludo. No me hagan un apunte con este dedo. Ahora, ¿dónde está la gente de mi época? Los que escucharon sombras, se casaron con... Los que se casaron con mis temas, los que llevaban el disco, el cassette, al hotel... a ponerla con mis temas, hijo de puta. Tienen 63 hijos ahora, por culpa mía. Esa es una culpa, es una culpa. A ver dónde están. No, no, señálenme. No, no, acá, acá. Sí, sí. ¿Quién se casó con un tema mío? A ver. No, ya me divorcié con un discurso. Qué bueno. Maestro, ¿todo bien ahí? Perfecto. Vamos, esa es la onda. ¡Disfrútate de la vida! La vida es única, es una sola. Hoy estamos de paso. Mañana ya no chistemos más. Pasó el tiempo. Crecimos... No, no falta mucho. No vivimos nada. Un poquito así, nada más. Vivimos de esta vida sanamente, disfrutando de sus padres, de sus hijos. Lo mal es lo que hay en la familia, disfrútenlo mucho. Yo disfruto de mi familia que es. Mi familia es la que tengo acá, sí mi familia es la que tengo acá. Así que soy una agradecida a la vida que puedo seguir disfrutando de esta gente en la campana. Y yo también soy mi familia. Los amo a todos con mi corazón y mi alma. Así que disfruten, ya vienen las fiestas. Pasen a leer de días masivas. No se pongan en pedo. Como así. Pónganse en pedo. El 31, ¿viste que ya empieza el año nuevo? ¿No les pasa que está el año nuevo y ya empiezan a pensar que se vaya a mierda este año, chonda, que se vaya a mierda? ¿Con la esperanza de que el año que viene sea mejor? ¿Y comienza como el culo? ¡Esa! ¡Ay, la puta! ¡Somos! ¡Una palma! ¡Arriba! ¡Los de la única solución! ¡Una sola! ¡Es una ladra! ¡Los de余edre! ¡Muchas! 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 ¡Te asiye! ¡Muchas! ¡No le entienden! ¡Me están. ¡No le entienden! No hay miedo en el sol y que la vida no sufra paz Tengo poco acariciarte, llenarte de rezas y mal Y si quieres, no te adoraré, te invito a mi delgada ¿Por qué no te quedas en mi cama y nos damos de unos besos? Así salvamos nuestro amor ¿Por qué no te quedas en mi cama y nos damos de unos besos? Para salvar nuestro amor Quiero las palmas y salvemos nuestro amor Salvemos la vida, salvemos todos, salvemos la familia, la alma Salve, salvemos No se muere, seguimos discutiendo Que el tiempo pase y ya vuelva Yo quiero ser el dueño del sol y que la vida no sufra paz Me provoco acariciarte, llenarte de rezas y mal Y si quieres enamorarte, te invito a mi delgada ¿Por qué no te quedas en mi cama y nos damos de unos besos? ¿Por qué no te quedas en mi cama y nos damos de unos besos? ¿Por qué no te quedas en mi cama y nos damos de unos besos? ¿Por qué no te quedas? Para salvar ni de un cama y nos damos de un cama No, 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 na... No, 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 no... ¡Soy el amor y más! ¡Also, al canto, se químos que hubo en el mar! El tiempo pasa y ya no puede más Yo quiero ser el dueño de los besos Y que la vida nos suma más Retro un poco, acariciarte Llenar de besos más Más, más, y si quieres Una, 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 una Y en mi familia al gato ¿Por qué no te quedas en mi cama? Y nos damos unos besos Que se salvaba un poco ¿Por qué no te quedas en mi cama? Y nos damos unos besos Que se salvaba un poco ¿Por qué no te quedas en mi cama? Y nos damos unos besos ¿Por qué no te quedas en mi cama? 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 Una copita más, solo una copita más 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 Pero a la una de la tarde voy a estar sentado ahí Me van a servir algo para comer que seguramente ya se lo voy anticipando No lo voy a tocar A mí ponen un pedazo de pan ahí con pan de cocido Y si no, una mila con papa frita, loco ¿Saben cómo se llama mi disco? ¿Vos sabés, perra y yo no? Simple como soy, como somos, como nos cuidamos todos, simple Así si ya no me pudimos, por eso ponen un pedazo de pan con manteca y dulce de leche O no, o vos sin mi manteca, un pedazo de pan, somos felices igual ¿Qué mi amorito? ¿Qué mi amorito es tuyo? ¿Ve? Cuidá a mi hijo Cuidá, ¿no? Como sea Nos vamos, mi amor Voy a hacer el tema que hay mucha gente de acá que vino esperando que yo haga este tema Que seguramente le voy a hacer menta y el resto de mi puta vida Es mucha de la loca Perdón Esa boca suena se va Ay, me brindó La mano arriba La mano arriba La mano arriba La mano arriba Han visto que sí Está, ¿qué tiene que darla en esta sequencing? Él nos entrega Para que se quede O sabias ¿Time no quede Es que agrade ¡N она doy! De amor ¿Qué pasa? ¿Ustedes tres llama «Norsa» bien? ¿Quién es la llama «NOTO»? ¿TE se quiere ¿Qué onda? ¿Tiene unですね? se va a contar de nuevo ¿De verdad no? ¿De verdad no? ¿Me estoy? ¡Es así! ¡Es así! Me tengo que ir ya ¿Cómo se le hace llegar a cabo? ¿Qué pasó? ¡No! Ustedes deben hacer la ventanita y un tema más ¡Se quedó bien! ¡Se quedó bien! ¡Vanen aquí al baño! ¡La banda! ¡La banda! ¡Dale! ¡No! ¡La banda! ¡No! 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 ¡Sí! Tiro la barcu непorada Desde que me dejaste La verdad es la vida del amor Desde que me dejaste Nuestras opciones han cambiado juntos Desde que me dejaste Nuestra opciones han cambiado juntos Desde que me dejaste Nuestro amor Desde que me dejaste Nuestra opción Nuestra opción Se la verdad es el poder Nuestra opción Nuestra opción Nuestra opción No, 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 no. 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 No, 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 no.